Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, tu el mundo es pastilla en la discoteca